Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Fenix, Rai Trials and Tribulations en el episodio de hoy. Nos enfrentamos a más problemas. Vamos a presentar el Magatama ahora mismo. Vamos a por los dos candados de Larry. La noche del crimen. En la noche del crimen estabas trabajando, como se supone que era tu obligación. ¿Qué? Pues supuesto que sí, ¿qué me te crees? ¿Pero no te fuiste del trabajo para ver a la señora de Vite? Ah, pero eso es una cosa. Y esto es otra. Y no hay ninguna posibilidad de que a Riquella no se te escapase del trabajo. No, no me escapé. Muéstrame lo contrario, te apuesto un dólar. Caray, un dólar. Eso es el seguro de sí mismo. Aquí viene esa mirada, coordenero degollado. ¿Tienes alguna prueba de que abandoné mi puesto? Que estoy tirando un farol. La prueba de que Larry no avanzaba en su puesto de trabajo cuando se cometió el crimen es... La cartera de Ron. Esta cartera, ¿de suena de algo? No la había visto antes. Mentira, se la llevaste ayer mismo a la señora de Vite. No me agobies, no esperarás que recuerde cualquier pequeño detalle, ¿no? Pero sí espero que te acuerdes de algo que pasó ayer mismo. ¿A qué hora encontraste esta cartera? ¿Dónde fue solo a la una de la madrugada en la planta baja de este edificio? ¿A la una? ¿A la madrugada? Pues sí, es en otras palabras, Larry. En el momento del crimen tú no estabas en el puerto de seguridad. ¡Ahhh! Sí, pero hay algo en lo que no has pensado. ¿Qué? El turno de esa noche empezaba a la 10. El asesino pudo entrar antes de esa hora. ¿Qué quieres decir? Si el asesino hubiese entrado antes de la 10. Entonces no sería culpa mía si lo del tipo del turno anterior. Tengo la impresión de que no se da cuenta de lo serio que es esto. Escucha, Larry. ¿Estamos completamente seguros de que el asesino entró a la oficina después de la 10 de la noche durante tu turno? ¿Por qué se usó la tarjeta del... la llave del presidente? Larry, cuando se usan estas tarjetas, dejan un registro, ¿no? Así es. Pero no puedo enseñar esos registros cualquiera. ¿Los datos de esta tarjeta sin llaves hicieron públicos hoy? ¿Qué? No lo sabía. Se supone que deberían haberme consultado primero. Eso es un arrogante, viviendo de un vigilante a tiempo aparte. Segundo esto, la puerta del presidente se abrió con la tarjeta y no hay duda de que se usó a la hora. A la hora del asesinato. ¿Imposible? Sí, alguien la usó para entrar a la oficina del presidente. Eso fue a la una de la madrugada del crimen. Un gusto en tu mundo. Larry, también no puedes eludir tus responsabilidades. No. Pobre Larry, pero ya me recordó que abrió los... Los escandados. La noche del crimen. Oh, lo sabía. Fue todo por mi culpa. Asesinaron el jefe por mi culpa. Por mi culpa. Larry. No pude hacer nada. Tenía cosas importantes que hacer y, tío... ¿Qué ocurrió aquella noche? Ocurrió que llegó mi idorno. ¿Mi idorno? Y que me la van a respirar. Sí, idorno me viene muy bien. Tengo que hablar contigo ahora mismo, así que... Me reuní con ella y estaba a su lado. ¿Él? ¿Quién? Su nuevo novio. Pensé que era una broma de mal gusto. Antes de que me diera cuenta, el tío me asustó un sopapo en los morros. Normalmente soy yo el que pecan, no el que reciba. ¿Sí? ¿Sí? Y por eso abandoné hasta el puerto de seguridad. Lo siento. Es todo por mi culpa. ¿Puedo hacer para arreglarlo? ¿Qué puedo hacer? Está llorando como un chungo. Y llorando en el suelo. Ay, madre. Nick. ¿Hay algo que pueda hacer lo que sea? Dímelo. Dime lo que haga falta para arreglar esto, lo juro. Larry. Oye, Annie. Ya sé que se ofrece Yisner. ¿Por qué no le enseñamos alguna prueba? Tírala. Y salga y saquemos alguna información útil. Y... Vamos a presentar algo. Timbre de la oficina del presidente. El timbre de la oficina del presidente está conectado a esta habitación, ¿no? Así es. Es como mi cartón está conectado a tuyo, Mayda. ¿Eh? Venga, vaya. Fucha el timbre de tu corazón. Voy con Yisner a salvarte como buen peinante profesional que soy. ¿Qué te crees? Caray, eso va a estar muy bien. Jeje, gracias. Se hace lo que se puede. ¿Voy a hablarnos del timbre? Sí, por favor. Cuéntanos todo. Vale, de acuerdo. No hay que flipar. Pues veamos si es cierto. El timbre de emergencia. Mmm, antes pulsé este timbre sin querer. Sí, lo escuché. Así que piste tú, ¿eh? Si escuchaste el timbre, ¿por qué no piste a la oficina del presidente? Esto es el tercer sótano y la oficina está en la primera planta. A lo mejor era quedarme un puesto penal. Además, allí estaba el inspector, ¿no? Pensé que no era necesario ir. ¿Inventa ganar un premio a la persona más vaga del planeta? Eh, me parece que sigamos hablando de una noche primer. Es cierto que esa noche es no solo el timbre. Tiene que haber un registro, ¿no? Y lo habrás mirado, supongo. Claro que sí. Y es imposible que me haya equivocado. ¿Te deja volver a mirarlo luego por mí, por favor? Vale. No sé qué decirte que no, Mario. ¿Qué piensas aquí? No me comprendo la razón. Ni siquiera le puede cometer una fraude así. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Algo va mal? Me equivoqué. Pero, ¿cómo? No puede ser. Es imposible. Bueno, ya está bien. ¿Qué pasa con el registro? Esa noche. El timbre sonó una vez. Por la noche. Sonó la una. La una. Esa es la hora de la que han cometido el crimen. ¿En serio? De verdad. Terrible. No puede ser. El registro del timbre señala el acta de juicio. Veámoslo. Que sonó a la una y dos el doce de octubre en la oficina del presidente. Un momento. Sigamos. Vámonos a la oficina del presidente. Vamos a presentar a Ganshaw el perfil de Cain Bullard. Inspector Ganshaw, háblenos del señor Cain Bullard. Es Cain Bullard y no Cain Bullard, amiga. Oh, sí. La verdad es que la víctima de este caso no me gusta mucho. Bueno, la víctima eras tú. Hasta que encontraron al señor Bullard. Sí, algo le ocurrió. Puede que nos siga faltando información. Voy a ayudarnos. Lo siento, estoy un poco confundido. Ahora mismo no me veo capaz de razonar correctamente. Ni que es nuestra oportunidad para averiguar más cosas de la víctima. Le decimos de él. Vamos a hablar. La víctima. ¿Puede contarnos más sobre el señor Bullard? Era el presidente de seguridad cabello. ¿Qué clase de compañía es? Bueno, se dedica a enviar equipos de seguridad para ver claros y edificios. Gracias, su trabajo en señor Bullard puede ser de la información secreta. Ah, sí, y... Y no sé cómo decirlo. Era un enamorador del dinero. Es como yo, me encanta el dinero. Cuanto más, mejor. No te me acerques tanto. No vas a tocar mi cartera. Pero parece que sirvió de oscura estreta para amasar su fortuna. Así como se hace, pues yo usaré oscura estreta en mi miedo, verás. Por lo bien, pues se dedica a vender secretos convencionales a rivales. No son muy sucios las tierras. Sí. Ah, y se irá a caber hacia perversiones que se unirá contra Demax. ¿En serio? Sí, después de meterle más diapas a la presa en la reputación de la compañía que hay un picado. Pues Bullard es el que chantajea a Barrón. Pues nos vamos ahora mismo a la guarida de Demax. ¿Y al centro de detención? 13 de octubre, centro de detención, cuarto de las visitas. Ya se lo he dicho, yo no lo hice. No te he oído, sin tuya lo he hecho. Parece que lo están interrogando. Oye, por lo mal que vamos, se esculpe la presencia, está confundida, como no sé. ¿Y este inante era el ladrón? ¿Y era que creen que es un asesino? Pues igual ya también parece un poco nervioso. Vamos, ya volveremos. Vale, vamos a investigar en otro lugar. Bueno, vamos al bufete de Curayán Co. Y a la gallería principal. 13 de octubre, el orden de la gallería principal. La posesión de tesoro de Curayán 6 de Algarés. Allá. Lo siento, es que están aquí, es una gran oportunidad de dar a conocer la canalización de espíritu. Y de dar a Lima en la boca. Que bueno, hemos recuperado la urna, así que podrán abrir la posesión. ¿En serio? Claro, podríamos llamar la urna de los que se hace más. Eso llamaría la atención. ¡Hala, jala, jala! Es genial, Nick. Podríamos arrasar y correrla. Dios mío. Caray, no ha sido nada difícil. Nos vamos al almacén del sótano. 13 de octubre, Lord Lee Taylor, almacén del sótano. Un momento. ¡Oh, es usted, señor Wright! Digita, Andrius, ¿por qué seguirá aquí? Bueno, es que es mortal todo. ¿Qué pasó con la urna? ¿La urna? Ah, sí, ya está solucionado. ¿Qué así? ¿Solucionado? ¿Quiere decir que la han encontrado? Sí. Apareció durante el juicio de hoy. Caray, de verdad. Sin duda, es usted el mejor señor Wright. Señor Wright no tuvo nada que verla. Encontró la posada de Max de Max. De todas formas, me alivio. Vamos a hablar. De la identidad de M-Max. Lo acabo de ver en las noticias. El detectivo resultó ser ladrón. Eso parece. Es culpa mía. Fui yo la que contrate a M-Max para que le viva a la tesora. No se culpe usted, hizo su trabajo, nada más. Oye, Nexica, quiere disculparme, ¿no? Entonces, ¿cuándo dice que encontré toda la atención? Más de unos 20 días. ¿Cuándo llegó la tarjeta? Más de unos 10 días. Así que empleó nuestra tarjeta de visita al dispositivo que se supone que debía viva. Entonces, no apunta que fue así. Supongo que el detectivo Admin quería conseguir la urna esa ganada. Pues sí. La noche del crimen. ¿Cómo? Que además Max de Max asesinó a alguien. Así fue. Pero no estaba aquí en ese momento robando la urna. Pero estamos hablando de un criminal experto. Así que todo es posible. Y vayamos al ganado. Pero en la noche del robo, votó algo sospechoso en Detective Admin. No, no pude. Tenga en cuenta que estuve escondido todo el tiempo. No llegué ni siquiera a verlo. Así firma que así trabaja siempre. Lo decía para poder tener una cortada en la mitad o cometía los robos. ¿A qué? ¿Salía de Max de Max? La urna se agrada. Me alegra que recuperase la urna. Sí, pero hay algo que me sigue preocupando. ¿De qué se trata? No estoy seguro. Pero hemos encontrado la urna un poco cambiada. ¿En serio? Usted no sabrá nada de ese tema, ¿verdad, señor Tantos? No, no sé nada. ¿Por qué iba a saberlo? Pues parece que sí porque tiene dos candados. Pero no podemos abrirlo. ¿Qué opinas de esto? Es decir que la persona que conoce el misterio de la urna es nuestra querida señorita Andrius. Pues nos vamos al centro de detención a hablar con Ron. Vamos allá. 13 de octubre, centro de detención, cuarto de las visitas. Ah, señor Wright, señor Delito, ha terminado el informatorio. Sí, pero por favor no vuelvan a dejarme solo. Señor Delito, se nos ha mentido, ¿verdad? Bueno, verán. La noche que robaron la urna en los almacenes de los retailers, usted estaba en seguridad cabe siguiendo las órdenes de una carta. Y esa noche fue asesinado con Bular. El presidente. No puedo estar en ambos sitios, ¿verdad? Así que mi pano, ¿tú qué estuvo aquella noche? Esta vez quiero la verdad, su vida depende de ello, ¿de acuerdo? ¡Vamos a hablar! Max de Max. Sí, señor Delito, sigue el síndrome de Max de Max. Eso lo he dicho desde ayer, ¿no? Que respuesta más rápida y que lo diga. La verdad es que comienza a ser distante. Escuche, señor Delito, en el juicio de hoy quedó claro la inventividad de que era... ¡Look at me! Recuerdos del anterior... Del anterior episodio. El estúpido de Admin confiesa con la cara de gracioso el payaso trágico. Supongo que es cierto. Yo no lo beso. Claro que no. En ese momento usted estaba en seguridad cabe, así que la persona disfrazada de Max de Max tiene que ser el detective admin. La noche del crimen. Así que aquella noche no fue el orden del interior, sino seguridad cabe, ¿verdad? Sí, pues la seguridad cabe a la hora indicada. Muy bien, y después se ocurrió. Bien, yo había trabajado allí, así que sabía dónde estaba la oficina del presidente. Llamé a la puerta, pero no hubo respuesta. Así que usé la tarjeta y llevé para abrir la puerta. Seguro que fue entonces cuando se perdió la cartera. Cuando entré en la oficina del presidente, había alguien dentro. Alguien. Y de repente, alguien me golpeó en la cabeza. ¡Bam! ¿Fue quien burla del que lo hizo? No lo sé. Perdió el sentido y el agresor y rompió. Pero recorrer el conocimiento mío al que me dejó sin palabras. Alguien tenía el cadáver del presidente. Parecía que me moría. Tenía que hacer algo con el cadáver. Y lo escondí en la caja fuerte. Así es. Te arrojé como jefe de índole al equipo de seguridad. Así que sabía cómo abrirla. Vale. ¿Y qué hizo usted después? Pues me fui pitando ahí. Y fui el que contribuyó la cámara de especialidad. Así que quería evitar como... Podía evitar como si me desdicara. Y digo eso. ¿Por qué lo despidieron? Señor de élite extra. Cierto que hace un año se fue. Tuvo que irse. Ay, ¿cómo lo saben? Se lo ruego. No se lo diga a nadie. Sí, por favor. No se preocupe. No se lo hemos dicho a nadie. Gracias a Dios. No. Yo supongo que tendría que contárselo un día. Acabar enterándose. ¿De por qué se lo ha estado cruzando? Ese inmediato día de hoy se subiera que llevo la vida en un criminal. Un criminal, un ladrón. Nunca me perdonaría ese. Y al fin de mi día se moría. No sé por qué se convirtió en ladrón. Porque a ver si gasta dinero como una loca. No podía mantener su ritmo de vida con sueldo normal. Solo con el daño de un ladrón pensaba. No sé a qué les va a hacer más por culpa de decir él. Sabremos más de este tipo en el próximo episodio. Donde se sabrán más verdades. Así que nos vemos en el próximo episodio.